El gobierno de China a través de su presidente Xi Jinping felicitó al presidente electo Lenín Moreno mediante una carta oficial. El primer mandatario de China ratificó su compromiso de promover esfuerzos y avances binacionales con el Ecuador. En el documento además indica confiar en la conducción del gobierno y el pueblo ecuatoriano para conseguir mayores logros en beneficio del país. La carta oficial fue entregada al presidente electo Moreno por el embajador de China, Wang Yulin.